Ok, vamos a hacer el trazo de un cabello en un rostro de tres cuartos Aquí tenemos marcado nuestro nacimiento Dentro del nacimiento entra lo que está a un ladito como si fuera una patilla No es una patilla propiamente, pero es un poco de vello que todavía se presenta aquí Y tenemos una curva cercana a nuestra ceja Eso es como nuestro nacimiento Luego vienen las entradas y ya depende de la forma que le queramos colocar al nacimiento Ya sea recta o con un poco de curva, hay gente que hasta un piquito pone Aquí lo vamos a dejar en curva Entonces, tenemos esta parte de... Ahí se alcanza a ver Si queremos un partido de costado, nos tenemos que basar en el centro de nuestro ojo Que sí esté totalmente de costado Si queremos un partido en medio, nos tenemos que basar con nuestra nariz Y evidentemente la parte que más se va a notar es nuestra parte del lado derecho Y nuestra parte que se oculta es la del lado izquierdo Entonces, si yo quisiera hacer un peinado del lado Y lo voy a hacer de este lado Voy a lanzar el cabello en diferentes líneas Nunca es una sola línea Aquí vamos a dejar un espacio pequeño Nunca es recto Y Vamos a cubrir nuestra oreja Y nos vamos a salir del margen de la cabeza Nunca es en línea continua Nunca Dependiendo de qué peinado queramos hacer También depende muchísimo Pero nunca Va a ser una sola línea Vamos a manejar mechones Y en la parte de cercana al rostro Pues hacemos uno que otro cabellito despeinado Nos salimos de nuestro margen de cráneo Unos milímetros, no tanto En este caso que es como casi lacio Y Damos mechones Un poco despeinados Y también en la parte de atrás En esta parte del nacimiento de cabello Vamos a lanzar una que otra línea Que sería También un poco de mechones Pero nunca vamos a llegar totalmente A las líneas que ya habíamos puesto Hay varios espacios donde no hay absolutamente nada Igual de esta manera Estos pequeños cabellos O estas pequeñas franjas que ponemos Nos van a ayudar A la hora de poner color A poner justamente Estos Esos claroscuros O esas partes de Volumen Que pueda tener un cabello Nunca es totalmente recto Y esto nos ayuda Como a manejar mechones Y es donde vamos a poner claroscuros En el caso de Un rostro de frente Voy a moverlo un poco En el caso de un rostro de frente Pasa lo mismo Necesitamos definir Si nuestro peinado va a estar de lado Hay que hacerlo con base a la niña del ojo O si va a estar de frente Y lo hacemos con base en la nariz Si en este caso va a ser En medio Lo mismo Lanzamos Algunas líneas fuera de lugar Porque es un cabello Lo más natural posible En donde no tenemos Nada pegado Y el nacimiento Lo hacemos de esta manera No hacemos líneas rectas Nos salimos un poquito Del margen del cabello Y sacamos Los mechones Entonces En este caso es De centro hacia un lado De centro hacia el otro Pero siempre en curvas Y en esta parte Que sería el interior Sería en más rectas Lo mismo que en el otro caso Lanzamos Uno que otro Cabellito Que son las franjas Que nos van a ayudar A hacer los mechones Cuando lo vayamos A ilustrar Subimos una que otra Y ya tenemos Nuestro cabello de frente Si el efecto Fuera similar Al de lado Pues bueno Lo lanzamos Desde acá Y haríamos esto Tapando un poco Del ojo Y haríamos esto Y haríamos esto Gracias.